Música Ruk jana oh jana Hem se to baten Karke chali jana Hei mousam hai bivana Aray ruk jana oh jana Hem se to baten Karke chali jana Hei mousam hai bivana Música Hei is dill ka salam Dhe tu Aad tujko paygam Dhe tu Acha sa eknaam Dhe tu Ruk jana ruk jana Ruk jana oh jana Hem se to baten Karke chali jana Hei mousam hai bivana Música Jujur Música ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!